Señores, ¿qué tal? Estaba probando ya bastante la Mont Blanc Red, la Legend Red, la nueva. La he estado comparando también con la White y la Black, la original. Os voy a decir que me parece si la recomiendo o no, y de qué va esta fragancia y qué tal, para comprarla o no y todo. Estoy rememorando un poco, la original es esta, es como la que sienta como la base de la línea entera. Realmente el aroma que tiene esta negra, es la menos compleja de las tres, aunque ninguna de las tres es muy compleja, pero esta es la menos compleja de las tres. Es un olor bien limpio, simple, que se acerca un poco, es un olor estilo ambientador de tienda de ropa. Un olor muy limpio, rico. Aquí en España hay varias tiendas que tienen un olor similar. También se acerca un poco a lo que es el Fierce Abercrombie, ese tipo de olor. Como un olor muy sintético, muy rico, muy resultón, no demasiado complejo, fácil, sexy. Luego la blanca, esta, es lo mismo, solo que agrega complejidad. No es que cambie mucho el olor, sino que es lo mismo y suma la parte como decalones, que es esta parte como marina, vibrante, chispeante, burbujeante. Como marina, gentleman, más ganador, más explosivo. Ese tipo de fragancia. Es una fragancia muy buena. Esta es muy muy buena, la he descubierto más en el último tiempo. Y os puedo decir que es una fragancia que tiene una limpieza extrema, una cosa así sexy, rica, fácil, fresca, de uso diario, limpio, rico. Bueno, y el último es este, que básicamente es quitarle esta parte tan chispeante y ponerle fruta. O sea, básicamente el blanco es como el negro más marino y el rojo es como el negro, pero más afrutado. Esta es una fragancia buena, correcta, desde el punto de vista creativo, no es la fragancia más impresionante y más elaborada del mundo, en absoluto. Es una fragancia bastante básica, frutal, muy resultona, con una salida muy espectacular. Y me impresionó mucho la salida. Lo que pasa es que después pasa el tiempo y esa fruta, ese acorde frutal tan rico del principio, se aplana bastante y la fragancia tiende bastante a esta. Tiende bastante a esta, que es con el olor básico. En cuanto a duración, estas tres fragancias dan más o menos lo mismo, unas 4 o 5 horas. Diría que esta blanca da un poquito más, porque el calón este que es muy persistente, este chispeante, este burbujeante, dura un poquito más, pero 4 o 5 horas aproximadamente. Y si tuviera que ponerle una puntuación a esta roja, mira, sería en originalidad, le podría poner un 5 a 10. No es muy original, pero tampoco es tan importante, sobre todo en este tipo de fragancias. En potencia, es una potencia correcta. O sea, yo no quisiera ni más ni menos, digamos, que está en un rango de lo que a mí me gusta, está bien. Aroma, la salida es muy buena, le doy un 9 de 10 a la salida. Digamos que al desarrollo le doy un 7 de 10. En general le puedo dar un 7, 6,5 de 10 a esta Mont Blanc Red. Si yo tuviera que elegir una favorita de estas tres, después de conocerla, os recomendaría la blanca totalmente. Desde mi punto de vista es la más sexy. Es como esta limpieza sexy, simple, rica, everyday. O sea, todos los días rica. O sea, es una fragancia bien destacada. Blanc, Legend Spirit de Mont Blanc. Señores, esta fue la última, la red de Legends, de Legend. Gracias a vosotros por estar aquí, nos vemos, chao.